¡Que pendejo weeey, la 300! ¡Hay en 거는 que no? Corre ¡Ay no, no, no! ¡Pure! ¡Ay no! Acce, estoy enfuñando el vancoobiexel ¡ Rozintame la board, Vin letalupe! ¡Ay no, Acce, Acce, Aline!! Me jusque, me warum Lo había sendo que sea en mí get married meárcanos por ejemplo go ap sal�aje aguante guante 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 bueno vent ubs propios el Eh ya 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 se pelle se pelle se pelle se pelle Ya ¿Qué pedo güey? Es la verga loco Ya me son Me creo que son muertos güey ¡Ihh ya que!? ¡Ya te pelleo! No ¿Qué putas? ¿Me mato güey? Tengo que... Tengo que grabar esto güey Iba caminando y... Así Así ¿Así? ¿Así? ¿La verga? ¿La verga? ¿La verga? ¿La verga? ¿La verga? ¿Ahh? Iba caminando por ahí. La verga la verga la verga... Cuando de repente apareció ¡No no! Arroj Cyclops ¡Ay! ¡Rajajajajajx! ¡Así queda! ¡Near… ¡Corre, corre! ¡Quítate la ve Exam! ¡No habés! ¡No! jajajajaja 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 Thank you bro I was in the P, but I remember that if I was in the place, I could blow a P And, what?! Me caí con la caída ¡No mames! A la verga, no tengo quick, wey No, wey, me morí quemado No tiene changuitos, perra ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ahí está, perro! ¡Vale, verga, wey! ¡Ya valimos, verga! Maxi, revive, Maxi Oh, ya me está a revivir Aquí, aquí, aquí ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Recógeme a mí, yo tengo changos, wey! ¿Quién es quién? ¡Recógen! ¡Vale, cabum! ¡A verga, cabum, wey! ¡A verga, cabum, wey! ¡A verga, cabum, wey! ¡A verga, cabum, 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 cabum! ¡Ahí está, cabum! ¡Ay, mamoo! ¿Qué diablos? ¡Fuck! ¡Ah! ¡Tú, cabremme, Mago! ¡Yo tengo... ¡Quick! ¡Mago, cabremee! ¡No, mamoo! ¡No, mamoo! ¡Ahí está! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Avente el changos! ¡Avente el changos! ¡Majoo! ¡Ya, vay! ¡No, no! ¡A la venida! ¡A morir, Mago, po! ¡Mago, me estoy poniendo rojo, Mago! ¡Mago, te quemo, Mago! ¡Pues yo te arrojo, güey! ¡Cala, mago! ¡Con el chenter! ¡He murió en frente de mí! ¡A mi chunda, se te caí, mago! ¡Pues yo te arrojo, güey!